Detergente Surf, patrocinador de las ligas hispanas de fútbol en Nueva York, quiere que usted viaje a Los Ángeles este verano para que asista a los partidos de importancia mundial. El ganador recibirá dos boletos, transporte aéreo, hotel y limusina al partido. Este sábado visite el puesto Football Surf en las tiendas participantes y regístrese para una oportunidad de ganar. Esta promoción termina muy pronto. Llame gratis a este número para su tienda más cercana. ¡Gracias!